Vamos. Bienvenido a mi casa, tu casa. Básicamente de la familia Pérez Gómez. Oh, sonó el timbre, mira que bien. Pérez Fernández. Pérez Fernández, de verdad que sí. Miguel, abra la puerta ahí para yo grabarte ahí. ¿Y viste algo, Miguel, de ahí? ¿Cuánto tiempo tomó esto? Aquí está la barra de la Pertina, en Caoba. Ok, pero te diré una cosa, que la vaya a rentar. Tiene que cuidarlo. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque por eso le pusimos eso, para que no haya gatillo hoy, ni clamarclamos. Seguro, seguro. Esto está muy bello. Seguro, seguro. ¿Y qué tú le dices? ¿Qué tú le dices a una persona así como mi esposa? Doña Lata. Sí, sí, sí. Aquí está su casa. Ok. Aunque esté más bonita que la de ahí arriba, cuando esté ahí. Luego muchos años. Crió los hijos. Y esos muchachos subieron ahí. Ok. Una edad. Ok, una pregunta, Miguel. ¿Qué tú le recomiendas a ella? Que venga pronto. No, no, que se compre una escalerita porque ahí arriba ya no va a alcanzar. No va a alcanzar porque está muy alto. Sí, eso está bastante, porque no hicieron tan alto. Don Feli, ¿qué te tiene que decir entonces? No, eso estaba criticando la altura porque ahora se tiene que coger una escalerita. La suerte es que allá la venden de cuatro patitas y piensan que la traiga de allá. Exactamente. ¿Y a los nietos? ¿Qué te tiene que decirle, Don Feli? No, a los nietos que aquí tienen una herencia. Ah, ok. Sí, que el Salvador le está proporcionando para el futuro. Ah, ok, ok. El futuro es ahora. Ah, el futuro es ahora. Seguro que sí. El futuro es para allá. Bueno, no, no, porque hay que decirle que el futuro se hace ahora con relación a lo que va a ser en 20 años y tiene que comenzar ahora. Sí. No espere los 20 años para comenzar a hacer el futuro. Ahí está bien. Exactamente. Ahora. Seguro que sí. Seguro que sí. Ahora. Ahora vamos a conceder a entrar al patio. Será a salir al patio. Sí. Dale, Miguel. Aquí está montando el patio. Esta es una jardinera y le sirve unos banquitos para sentarse. A ver. Entonces, dígale algo ahí a Kenny que fue que se hizo ahí atrás en ese estanque. Sí, Don Kenny, aquí hicimos una parrillada con un cerdo de 65 kilos. Seguro que quedó carne ahí. Debe tener carne guardada todavía, ¿verdad? Seguro. La distribuimos de una vez. Así es. A mi familia, a la familia. Y como lleva como 20 o 30 libras de pollo. Hoy, pero de polio. ¿Y por qué no le invitaste a él también? Lo que pasa es que Kenny anda muy rápido. Ah, le dijiste. La próxima vez tienes que venir. Al paso. Mal paso. Seguro, seguro, seguro. Y estamos sembrando también estos árboles. Y el adiós que sean pequeños. No, no. Eso se llama hiedra. ¿Está ahí detrás? Hiedra. Yep. Y entonces... Ah, aquello. Sí, señor. Ah, no, no. Yo estoy hablando de la mata de mango. Oh, la mata de mango. Que sea pequeña, porque así es grande. Hay problemas de la mata de aguacate. Sí. Que sea pequeña, que los vea pequeños. Sí, lo que hay que hacer es ir apudándola ahí para que no se vaya... Sí. Hacer problemas con Tomás López atrás de su propiedad. Tomás López atrás de su propiedad. Nada. Nada. Son bendiciones inmerecidas. Quiero decirle que se va a perder baño hasta ahí, pero no se ha usado todavía. Digo, sentarse ahí en la taza. Esta es la habitación principal. Y aquí tenemos un clóset para que ellos... Realmente hay que ir de pelo largo para que se vengan a mirar al espejo. Y aquí seguimos también con la habitación más pequeña. Un poquito indelicado con que pusieron a la puerta. Y aquí no sé si saben lo que significa eso. La bandera dominicana. Aquel lado la margecina. Y a propia magia terminada. Y la estufa. Seguro hay que traerle todo eso y... Y si le cobro 50 pesos más... Un lugar favorito. Gracias. Atlánta 2 te 18. ¡Royado! No, 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 no. Aquí tendremos lo que es unas alineras. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.